Lo malo que todos esos diputados que están ahorita son como unos bichos que están acabando nuestro patrimonio, prometen y no cumplen. ¿Para qué lo tenemos ahí en la cara de diputados? Ese es un gasto más que está haciendo a nuestros impuestos. Es perfecto que lo de la pluri se elimine, no tiene nada que hacer allá arriba ellos, no se necesita para nada. Estaría bien que se eliminara eso porque es un dinero que se está echando a perder. Hay más gente humilde que lo necesita. Yo a veces no estoy de acuerdo con ese tipo porque no lo elige el pueblo, se eligen entre ellos. Y yo creo que todo ese dinero que se juntan a ellos para gastarlo, es mejor que lo repartieran aquí entre el mismo pueblo. Ya deben desaparecer las diputaciones fenomenales porque nada más cobran sin trabajar y el dinero queda para ellos, ya no para el pueblo. Está bien, es un recurso que va a destinarse para otra causa, supongo, algún otro beneficio. O si tenían un sueldo o algo así, pues es un recurso que va a estar disponible para otra causa, otro uso. Gracias. 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 Gracias.